Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión especial de Play Chess Like Girl juegas ajedrez como niña. Ya dimos la cuenta de la ronda 9, Ashno se alza con la victoria y eso la catapulta al primer lugar por medio punto encima de Gorillac, China, que mañana se desarrollarán, entre mañana y pasado mañana quedan dos rondas. Es un torneo que todavía está abierto, aunque ya solo entre dos jugadoras, Ashno y Gorillac, China. Y lo he comentado aquí, la FIDE transmite en su canal de YouTube los comentarios en vivo, hasta donde entiendo solo van en inglés y los comentaristas de esta edición, no sé de otras, son la maestra Fiona Steyl-Antoni y el gran maestro Ilia Smirin. Ella fue de estas primeras jugadoras, bueno de las pocas jugadoras que en la pasada Olimpiada de Chennai jugaron en el tablero femenino. Y estos dos son los comentaristas. Me pareció extraño, recién empecé a ver las transmisiones siendo un evento de mujeres, que hubiera un varón y una mujer. Y ya lo he comentado aquí a lo largo de estas transmisiones. No me gusta tanto esta colaboración porque, no sé, siento como si Smirin, que ha sido un jugador muy fuerte, que sí llegó incluso a los 2700. Él juega por Israel, pero venía de alguna república soviética. No recuerdo bien a qué república pertenecía, pero él fue parte de este cambio, dejó de jugar por la Unión Soviética y después jugó por Israel. Tiene algunos libros, no es que sean malos comentarios. Sin embargo, me parece como una actitud entre, pues, lo voy a decir así, no me gusta, pero pareciera que Fiona está ahí como de relleno. Y no, simplemente no debería ser así porque Fiona me parece una excelente comentarista. Cuando ha entrevistado a las jugadoras después de los partidos, recuerdo el triunfo de Kachlinkaya contra Baixali, este ataque de Baixali que tenía las piezas blancas. Fiona, perdón, Alina se defiende bien y al final la entrevista. Me pareció fantástica la entrevista. Revisaron líneas de la partida y demás. No, no, no me parece lo más, no me pareció lo más adecuado que hubiera un varón ahí habiendo, pues, tantas. Lo hemos visto en los dos portales de transmisión, tanto Chess.com como Chess24. En Chess24, pues, están ahí más no menos que Judith Polga, pero también puede comentar esta Tania Sache, Jovanka Houska, creo que se llama la otra. O sea, son grandísimas jugadoras. En Chess.com, pues, ha comentado Jennifer Sheehy, ha comentado esta Irina Crush, Alejandra Costenio, bueno, ahí está participando, pero hay un rost, diríamos, de comentaristas femeninas que, pues, lo podrían hacer bastante bien y bastante mejor y creo que entenderían mucho más. Repito acá, como que la voz cantante, no sé, casi todos los análisis los hace Smirin. Y Fiona está ahí como, pues, sí, está bien y tal cual, sí le pregunta algo, pero no sé, me gustaría ver más el punto de vista de ella. Pero finalmente ellos son los dos comentaristas. Repito, cuando Smirin habla con las jugadoras, sí es más técnico, más frío, no sé, y cuando entrevista a Fiona es más vivaz, más, no sé, hay otra química, o al menos en las entrevistas que me ha tocado ver. Además, ayer entrevistan a, bueno, hoy entrevista a Nailia Smirin y él mismo confiesa que su inglés no es el más adecuado. Yo lo veo bastante bien, no se equivoca, no falla, sin menospreciar, pero, por ejemplo, las jugadoras chinas que las han entrevistado, pues, inglés no es tan adecuado como el de otras. Y Fiona tiene un inglés perfecto, Smirin también, entonces no pasa nada. Sin embargo, hoy sucedió un evento, pues, bastante desagradable y ya lo han comentado bastantes personas en las redes, sobre todo en la de Twitter, que es en la que yo consulto más, no tengo Instagram y el YouTube lo usó, perdón, el Facebook lo usó muy poco y casi nada. Pero en Twitter sí. Incluso Hikaru Nakamura dijo que es posible que haga un video sobre este particular. Bueno, como que empezando la ronda, repito, aquí en México es a las cuatro de la mañana, hay una partida, una defensa siciliana y Smirin le pregunta a Fiona, ¿qué jugarías aquí? Y Fiona dice, pues, yo no soy jugadora de siciliana, pero así como, es como que mi intuición dice que debería de mover el caballo G6, esto, la jugada de negras. Y Smirin la voltea a ver como raro y le dice, ¿cómo que nunca has jugado la siciliana? Ah, pues, quizá por eso tus resultados no hayan sido tan buenos. O sea, ese ya es como el primer asunto. Y voy a poner el video completo, está en inglés, sí voy a poner en la transcripción del video, en la descripción del video, la transcripción libre de este video que vamos a ver. Voy a poner también un link a esta parte del video de alguien que lo estuvo tuiteando. No, no tengo ahorita el nombre, pero vamos a ver un poquito de este video. ¿Ok, estábamos. to be like man grandmaster in this case so to answer the question it must be possible yeah i guess there are enough what do they need three grandmaster opponents right well it's possible basically to make a man norm in the woman tournament of course why not i don't know i mean for instance for instance why not why women can play with men and men cannot play with woman it's also why not question for another day it would be like you know today everyone for parity but you cannot i mean you're saying you know chess is maybe not not for women then you have to to pick either i didn't say it openly i didn't say it openly sorry in private private conversation i thought you said it on i mean okay you said that gorjachkina is playing like a man yeah it's also not yeah that's true so she played in soviet union in russia sorry super final small minus she made but it was very strong tournament yeah but that and she also had like 2600 plus recently a rating yeah but what does that have to do with playing like a man only man can play no 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 lo voy a pausar ahí repito está en inglés y les voy a leer la es una transcripción que yo hice del mismo ilia esmirín y fiona estel entonces fiona pregunta es la partida de de su de la china su de pregunta es posible para su conseguir una norma de gran maestro en este evento esmirín contesta que no es gran maestra y fiona contesta no es maestra internacional y esmirín pregunta gran maestra femenina si si gran maestra femenina contesta fiona y contesta esmirín si es gran maestra femenina porque querría ser gran maestra absoluta en este caso y se empieza a reír fiona dice creo que es algo bastante posible si ha tenido tres oponentes con el título de gran maestra el gran maestro absoluto esmirín pregunta es posible hacer una norma de gran maestro absoluto en un torneo de mujeres y fiona responde buena pregunta porque no esmirín responde no lo sé tengo esa pregunta por ejemplo porque las mujeres si pueden jugar contra los hombres pero los hombres no pueden participar en torneos de mujeres porque no y se empieza a reír y fiona también ya un poco incómoda dice quizás una pregunta para otro momento y esmirín contesta sería bueno ahora que todos están luchando por la paridad le dice fiona no sé estás diciendo que el ajedrez no está hecho para mujeres y esmirín contesta no le estoy diciendo abiertamente en privado tal vez sí fiona es como decir que goriachina juega como hombre algo así y esmirín contesta sí es verdad ella juega en la liga de la unión soviética de rusia rusia las superfinales no es el mejor torneo pero es muy fuerte ya tiene más de 2600 de reiki bastante decente y fiona entonces por qué decir que las mujeres no pueden jugar ajedrez contra los hombres solo hombres deben jugar contra hombres y esmirín contesta no pero ella tiene un estilo sabe jugar de manera posicional es fuerte jugando finales así que de cualquier manera me lo sigo preguntando por qué las mujeres si juegan con hombres pero los hombres no pueden entrar a torneos de mujeres es un asunto interesante y fiona le contesta a alguien más aparte de mí no lo estoy preguntando dice esmirín es una pregunta teórica porque solo nos queda esta partida y hay que decir algo y fiona contesta con algo así como y hay que perder el tiempo con algo y esmirín contesta es una pregunta que tiene que ver con el espíritu de las normas de gran maestro pues aquí este diálogo en tiempo real es una pena que la FIDE haya elegido y así ya se está comentando repito al menos en Twitter qué pasó con este comentarista de la FIDE en el torneo Grand Prix de mujeres porque no eligieron a alguien más y es un debate largo que no vamos a abordar en este punto pero si alguien está interesado en ello les remito otra vez a una de mis Biblias Chess Queens de Jennifer Sheehy donde hablan precisamente de este asunto de la existencia de los torneos y de los títulos para mujeres y es un asunto que tiene que ver con darle incentivos a las mujeres no sé cuántos grandes maestros varones hay en el mundo pero únicamente hay 39 39 supongo que todas las mujeres están vivas la primera que lo consiguió aunque le dispensaron algunos elementos fue Nonagapindashvili la segunda fue Mayachi Burdanitze pero quien sí cumplió las normas la primer gran maestro que cumplió una norma como lo debería ser un varón fue la gran maestra Polgar, Susa Polgar se me olvidan los dos nombres y es la mayor Susa, Judith la más chica y Sofía la niña del medio ahí yo no conocía este debate a las mujeres se les pone una WGM Jennifer Sheehy menciona en este libro que W no es de Weak Weak Grandmaster o sea de gran maestro débil sería en español sino de mujer o MGM mujer gran maestro no sería de menos gran maestro quizás sin una traducción aproximada acá en español hay un debate grande por ejemplo Judith Polgar nunca quiso usar el título de gran maestra femenina ella consiguió sus normas de gran maestro absoluto incluso la FIDE no te obliga a utilizar estos títulos si tienes un título de maestro internacional absoluto y de gran maestra femenina la jugadora puede decidir cuál de ellos utilizar y no pasa nada porque es importante tener estos títulos hay muchos torneos donde si llega un titulado le dispensan algunas cosas en algunos torneos recuerdo haber visto si era un gran maestro de más de 2.500 de rey le daban el hospedaje no pagaba la inscripción o sea como una manera de realzar el evento y esto se cumple también para las mujeres tituladas entonces si llega alguna mujer y tiene su título le da más realce y hace más importante el evento entonces por eso le dispensan algunos elementos es un debate largo complejo y que Ily Smith trajo para mal precisamente en el Grand Prix de mujeres pues ya hay voces que piden que sea despedido que no vuelva a ser convocado veremos que pasa mañana esperemos que Ily Smith entienda y ofrezca una disculpa hay una disculpa buena y no como algunas otras que que son desastrosas si pues no lo vi yo en vivo ya lo vi más tarde repito no estoy pendiente todo el tiempo desgraciadamente me gustaría pero no no es así tengo bastantes más actividades cuando puedo escucho la la transmisión y no me tocó escuchar en vivo esto que que les compartí hace unos momentos ojalá que YouTube no no censure esta esta parte este fragmento para que pueda salir este capítulo pues es un tema complejo repito ya varios jugadores le han manifestado su adhesión a a Fiona Jennifer Shanghai repito más este Hikaru al parecer al menos así lo posteó va a hacer algo con este respecto pero ya iremos viendo cómo se desarrolla este asunto de Ilyas Medin y Soginia una transmisión en tiempo real afortunadamente se está hablando del tema antes se habría guardado la el enojo y pues nada retrocedimos como 100 años con el comentario de Ilyas Medin recordemos que en la serie que le dedicamos a Vera Menchik ahí decía capa blanca y no sé si Alekin también pero seguro capa blanca Vera Menchik la única mujer que juega como hombre Soil mismo lo volvió a decir Ilyas Medin 100 años después al menos 90 años después sí 90 Menchik empezó a entrar en los torneos masculinos como en el 29 entonces sí como 92 años después el mundo aparece que no ha avanzado al menos no para algunos varones y pues de eso se trata Play Just Like a Girl de ir señalando estos puntos para que se repitan la menor cantidad de ocasiones posibles pues hasta aquí esta emisión especial gracias a quienes la ven y estaremos pronto por acá mañana con la ronda 10 y pasado mañana con la ronda 11 esta carrera entre Lashno y Corea China que la pasen bien y hasta la próxima que la pasen bien y hasta la próxima y hasta la próxima la próxima